Estamos ahorita en una pequeña entrevista a Giancarlo de parte del show de La Rata Verde y vamos a tratar de pasar esto en la página y hacer algo más amplio después Giancarlo no es una persona cualquiera, estamos hablando con una persona que es músico, es compositor y tiene una banda, ¿cuál es el nombre de la banda por favor? Gelatina Magma es mi acto musical actual ¿Pero tienes más? ¿Has sacado también con otro grupo? Sí, yo empecé en la música oficialmente con un grupo que se llamó El Paso Hacíamos música electrónica, mezclábamos el ambient con los beats, con el drum and bass, con el chill out Sacamos algunos discos, después me aventuré un proyecto solitario llamado Polvos Azules donde hago una mezcla de todo lo que me gusta, siempre teniendo a la experimentación como columna vertebral y ahora estoy con Gelatina Magma junto a Ángela Ruesta y con él ya tenemos algunos discos y estamos trabajando en una larga duración que espero ya vea la luz pronto Ok, una curiosidad, he escuchado Gelatina Magma, me ha gustado bastante y justo este viernes vamos a subir en la radio en Francia, en C6, dos temas, dos temas muy buenos por cierto y bastante interesantes por la mezcla de ritmos y sonidos, desde música afroperuana, criolla, hasta electrónica y todo lo demás y obviamente psicodelia La gran pregunta es, ¿qué diferencia más notoria es entre Polvos Azules y Gelatina Magma? ya que Gelatina Magma también tiene poesía, que es lo que también tiene Polvos Azules Claro, me gusta Gelatina Magma porque creo que lo que lo caracteriza es la letra es un vehículo para expresarnos, para decir algo, sea de forma absurda, sea de forma coherente, poética o narrativa a comparación de Polvos Azules que es un acto más donde el sonido predomina esa sería la gran diferencia y bueno, Gelatina Magma siempre tratamos de orientarnos al pop que a pesar que suena un poco freak a veces trato que sea siempre asequible y bailable sobre todo Es un punto muy interesante digamos que lo que yo he escuchado en Polvos Azules es que hay un lirismo un poco más pronunciado y Gelatina Magma puede ser hasta juguetón hay una parte electrónica que puede decirse que es hasta, no sé, es como que si estuviese jugando con la música es lúdico de hecho, tiene ese temperamento por ratos, ¿no? por momentos también se pone un poco áspero, agrio por ratos se pone más espacial o sea, tratamos de no ser un grupo que... todo un disco suena igual, ¿no? pienso que un disco que suena igual a la tercera canción ya lo descartan, ¿no? en cambio si haces un viaje de diferentes paisajes o diferentes ritmos o diferentes velocidades en cada canción se torna mucho más interesante ahora, ¿qué nos puedes decir de Drogh Records? bueno, Drogh Records este año cumple 13 años el número cabalístico Drogh Records apareció más que nada como una suerte de experimento artístico porque en esa época, cuando al inicio de los 2000, yo venía escuchando muchas cosas nuevas escuchaba mucho, mucha electrónica mucho lo que llamaban el IDM mucho post-rock esa música gringa de medio de los 90's que fue la otra cara de la moneda de Grunge y bueno, yo anhelaba que en nuestra tierra hubiesen grupos que mezclaran todo eso, ¿no? entonces me inventé una serie de grupos inexistentes en donde practicaran estos estilos musicales, ¿no? fusionando con lo nuestro entonces así hice una exposición de arte gráfico donde mostraba fotos de estos supuestos grupos eran amigos nuestros que actuaban hice carátula de los discos hice afichas de los supuestos conciertos y todo eso se materializó en una muestra de arte gráfico que se mostró en la casa Museo María Tegui de Giron, Washington ¿Qué locas? así nació y después se volvió realidad porque empecé a mover algunos grupos, a editarle discos primero empezó con una net label a inicio de los 90's apareció este movimiento de la net label que era publicar música para libre descarga hoy en día eso no es ninguna novedad, ¿no? con Bandcamp, con Sunplot, etcétera pero en ese entonces poner música para libre descarga en portales especializados era toda una novedad y revolución, ¿no? se hablaba de regalar la música se hablaba de que se malbarateaba la música pero al final ya el tiempo ha demostrado que ha sido una gran forma de viralizarse, ¿no? y bueno, años de que se formó Doros Récord oficialmente empezaron a aparecer las ferias de sellos independientes que ahí fue donde nos conocimos y bueno, esto no siempre fue así, ¿no? era telefónica, lo ha institucionalizado se hacen un par de estas ferias al año antes no era así empezaron como un emprendimiento independiente hubieron tres chicos que lo crearon la primera fue en el Bowling de Miraflores después tuvieron diferentes escenarios, ¿no? y a raíz de estas ferias es que yo comienzo a fisicalizar mis discos mis ediciones artesanales, el CDR, Cuidaditas cada pack del disco eran diferentes versiones entonces era una forma de hacer arte con arte de otros, ¿no? y así cerca de nueve años después sigo ahí en vigencia y facilitándole música a la gente interesada como tú, por ejemplo, ¿no? ok, son trece años o sea, mucha gente que comenzó proyectos ha durado meses, un año pero tú tienes trece años o sea, es una cosa fantástica la cantidad de grupos, bandas que has conocido que has apoyado que has visto crecer y formarse es una experiencia de vida interesantísima aparte de tu aporte a la creación de cultura en un país donde la cultura siempre suele estar un poco relegada a mí, a mí me parece fantástico, ¿sabes? es algo que no es muy común y que se respeta bastante yo también estoy agradecido de conocerte o sea, es una cosa genial conocer gente como tú que tengas esa vibra y que tengas la pasión para continuar lo que no es tan sencillo, siendo francos mucha gente se le va a abandonar después de un tiempo tú has continuado y eso es encomiable bueno, muchas gracias por eso y como te decía hace un rato yo no lo veo como un trabajo yo es mi forma de vida en verdad que o sea, si lo capitalizo como trabajo en verdad le invierto muchísimas horas pero son horas que disfruto muchísimo haciéndolo al principio bueno, en la época en que empecé no había redes sociales todo era por correo o por Yahoo Groups me contactaba con los grupos que oía les pedía música me lo mandaban publicaba discos publicaba compilaciones que es uno de los rasgos de Dora of Records hacer como que panoramas musicales de los momentos en que estoy haciéndolo como un registro creo que el compilatorio es una gran herramienta para abrirte la mente y hacerte conocer grupos como el disco instrumentales que te facilité claro, buenazo y así, ¿no? en verdad me divierto mucho haciéndolo y sí, en verdad he conocido mucha gente he hecho muchos amigos en el camino y sobre todo trato de mantener una línea estética pareja a pesar que lo que publico muchas veces puede ser muy antagónico pero el concepto de la disquera es lo electrónico, lo psicodélico y lo independiente eso es y bueno, he trabajado con muchos grupos locales algunos ya no existen en otros casos he reeditado discos del pasado que me parecen sumamente interesantes y he llegado a publicarle a discos a esta gente de la talla de Señor Chinarro por ejemplo, ¿no? es un cantautor sevillano de amplia trayectoria para los que conozcan y logramos publicar el único disco de Señor Chinarro en Lima, Perú en conjunto con Urbanoide Discos